hola qué tal amigos y amigas soy david martín bienvenidos un vídeo más en este sumildísimo canal y el día de hoy vamos a hablar de un tema que viene sí o sí dentro de la guía cinema la examen y dos y que de seguro va a venir en tu examen de admisión sin embargo no te preocupes que para eso yo estoy aquí para explicarte el tema de frecuencias e información gráfica uso e interpretación de tablas de frecuencia gráficos para representar información barras circulares y de polígono entonces vamos a empezar con el vídeo bueno en este bueno aquí vemos un rectángulo este rectángulo es una tabla de frecuencias también llamada distribución de frecuencias nos dice que la tabla de frecuencias muestra la distribución de los datos mediante frecuencias obviamente y sirven para ordenar los datos de manera que se presenten numéricamente la característica de la distribución de ese conjunto de datos o ese conjunto de valores entonces vamos a explicar cada una de esas columnas que contiene la tabla de frecuencias vamos a poner acá número 1 número 2 estamos enumerando las columnas para una explicación más sencilla más observable entonces en la columna número 1 tenemos el intervalo el intervalo que es es el conjunto de valores lo conjunto de números entonces para este ejemplo vemos que hay 1 2 3 4 5 intervalos que va de 0 a 2 de 2 a 4 de 4 6 de 6 a 8 de 8 a 10 entonces esa es la primera columna del intervalo aquí quiero hacer un paréntesis brevemente muchos estudiantes a esta palabra que estoy encerrando le dicen intervalo y no es intervalo no es una palabra es drújula no lleva acento es una palabra grave o llana por eso se le dice intervalo intervalo entonces vamos a continuar la columna número 2 es la marca de clase la marca de clase es el punto medio de cada intervalo entonces si para ese primer intervalo de 0 a 2 el número que está a la mitad es el 1 de 2 a 4 es el 3 de 4 6 es el 5 de 6 a 8 es el 7 aquí es el 7 no se dice que es el 7 y de 8 10 es el 9 marca de clase la frecuencia absoluta la absoluta pero la frecuencia absoluta es básicamente el número de veces que se repite el intervalo entonces para este primer intervalo de 0 a 2 se repite 8 veces o aparece 8 veces de 2 a 4 aparece 7 veces de 4 6 8 6 6 y sumándolos nos da el total de valores que es 35 para la columna 4 la frecuencia acumulada la frecuencia acumulada es básicamente la suma de las frecuencias absolutas y nos debe dar el total de datos entonces para este primer 8 es el 8 de aquí entonces este 8 se le suma este 7 nos da 15 a este 15 se le suma 8 nos da 23 y ese número se le suma 6 nos da 29 finalmente 29 se le suma 6 y nos da 35 que es el mismo de aquí para la frecuencia acumulada para la frecuencia acumulada para la frecuencia acumulada para la frecuencia relativa para obtener este valor únicamente que se hace dividir la frecuencia absoluta que es 8 para este primer caso entre el total de datos que es 35 y nos da 0.229 para hallar este valor se divide 7 entre 35 este valor 8 entre 35 este valor 6 entre 35 y este 6 entre 35 que al sumarlo nos tiene que dar 1 finalmente la frecuencia acumulada para la frecuencia acumulada finalmente la última columna la 6 la frecuencia relativa acumulada se hace de igual manera como la frecuencia acumulada absoluta en el cual para obtener este valor se suma se conserva el mismo y a ese valor que estoy encerrando se le suma la frecuencia relativa y nos da este valor luego a este valor se le suma esta frecuencia relativa nos da este valor y a ese se le suma este nos da este valor y finalmente ese valor que acabo de encerrar se le suma esta frecuencia relativa y nos tiene que dar 1 así se hace la frecuencia relativa acumulada que es únicamente la suma de las frecuencias relativas es decir de la columna número 5 otro dos conceptos que quiero que ustedes tengan en cuenta es el límite de clase el límite de clase es un intervalo que va desde el límite inferior hasta el límite superior por ejemplo este intervalo de 6-8 el límite inferior viene siendo 6 y el límite superior viene siendo 8 es el límite de la clase la amplitud de clase es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior básicamente como se hace de todos estos 5 intervalos el número mayor es el 10 y el menor es 0 entonces que restar nos da 10 y ese 10 es la amplitud de clase vamos a continuar ahora bien como realizar una tabla vamos a tomar del ejemplo anterior esa misma tabla vamos a construirla aunque a la hora del examen no les van a preguntar realiza una tabla pero yo lo considero importante que ustedes sepan como realizar una tabla así a la hora del examen cuando ustedes les pregunten de la siguiente tabla cual es el valor de la frecuencia acumulada por ejemplo y ustedes tienen que aprender como sacar esa frecuencia acumulada entonces como realizar una tabla entonces vamos por este ejemplo las notas de 35 alumnos en Sexani calificadas del 1 al 10 de Sexani son las siguientes entonces tenemos 35 estudiantes o alumnos que obtuvieron cada uno este es su puntaje nos dice construya una tabla de frecuencia con 5 intervalos acá ya nos dicen que va a consistir de 5 intervalos número 1 ordena los datos para este ejemplo ya están ordenados los datos vemos 0, 1, 2, 3, 4 hay algunos ejemplos que no están ordenados los datos yo prefiero decirles que es mejor que ustedes ordenen los datos cuando están desordenados porque ya ordenarlos se realiza mejor entonces ordenen los datos número 2 vamos a hacer una tabla así vamos a poner los valores que vamos a hallar una vez que tenemos la tabla vamos a hacer lo siguiente para ya la amplitud de clase la amplitud de clase es como les dije la resta del número mayor del intervalo que es 10 y del inferior que es 0 nos va a dar 10 por eso acá está 10 el intervalo de clase es la división entre la amplitud de clase y el número de intervalos que nos dio 5 sí, 5 nos da 2 bien entonces para cada intervalo va a haber dos números entonces de 0 a 2 va a ir de 2 a 2 de 2 a 4 de 4 a 6 de 6 a 8 y de 8 a 10 entonces tenemos los 5 intervalos aquí está entonces los ponemos aquí bien la marca de clase la marca de clase es el punto medio que hay de cada intervalo entre el límite superior e inferior como se hace aquí se hace de la siguiente manera por ejemplo a este intervalo 4 a 6 pongo 4K que viene siendo A más 6 que viene siendo B y eso lo divide entre 2 y me va a dar 5 esa es la marca de clase y así se hacen los demás se ubican los demás entonces vamos a proseguir entonces ya sabemos que el total de datos es 35 entonces vamos a ver aquí la la fricción absoluta que es 8 de donde se hace 8 de contar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 en conjunto de datos hay de 0 a 1 que es ese primer intervalo ojo mucho cuidado que ese intervalo vamos a contar únicamente de 0 a 1 para ese segundo vamos a contar de 2 a 3 y de 2 a 3 debe haber 7 entonces 1 2 3 4 5 6 7 para aquí vamos a encontrar los que hay de 4 a 5 para ese intervalo que son 8 1 2 3 4 5 6 7 8 aquí está aquí vamos a encontrar los números que hay de 6 a 7 para ese intervalo debe haber 6 según nos dice aquí 1 2 3 4 5 6 y aquí vamos a contar los que hay del 8 9 y pues también por eso que quede el 10 queda aquí porque ya no hay otro intervalo entonces debe haber 6 contamos 1 2 3 4 5 6 perfecto entonces vamos a seguir con la frecuencia la frecuencia acumulada que es la suma este 8 se queda aquí este 8 le sumo 7 me da 15 este 15 le sumo 8 me da 23 23 le sumo 6 me da 29 y ese 29 le sumo 6 me da 35 que es el número total de valores que hay vamos a a proseguir la frecuencia relativa como les dije es dividir cada la frecuencia acumulada entre totales datos y nos da estos valores por ejemplo si queremos hallar este valor pues vamos a dividir 6 que les corresponde este 6 entre 35 que es el número total de datos y nos da esto que al sumarlo nos debe dar 1 tiene que ser 1 finalmente la frecuencia relativa acumulada es la suma este se queda aquí este se la voy a sumar me da este valor y a este valor que estoy encerrando le voy a sumar este para que me de este este se suma con este me da este y finalmente este número le sumo este y me tiene que dar 1 entonces ya construimos una tabla de frecuencias o también llamada distribución de frecuencias vamos a continuar con el video entonces finalmente a la hora del examen es probable que les pregunten identificar cuál es la cuál de los siguientes diagramas por ejemplo es la gráfica de barras o el polígono de frecuencias entonces básicamente es identificar cuál es cuál e interpretarlos qué nos quiere decir esta información esta gráfica para la gráfica de barras vamos a interpretar a este nos dicen edad entonces aquí vemos 17 años 18 años 19 20 21 años la frecuencia es así entonces qué quiero decir que 20 personas tienen 17 años 378 tienen 18 años 128 19 y así sucesivamente y al sumarlos nos da que 580 personas están involucradas en esta gráfica de barras ahora yo he visto algunas tesis algunos trabajos de investigación que ponen porcentajes aquí donde básicamente es si tenemos el total en este caso de personas que es 580 580 viene siendo el 100% y si quiero hallar el porcentaje de este número pongo aquí 378 y únicamente multiplico 378 por 100 entre 580 y me va a dar un aproximado de 65% más o menos aproximado que viene siendo así y así se halla el porcentaje de cada de cada barra entonces la gráfica de barras gráfica de pastel pues la gráfica de pastel es muy conocido en cual vamos a interpretar esta gráfica de pastel nos dice conexión a internet nos dice que de conexión a internet 87 por ciento de las personas si tienen internet y el resto que es 13 por ciento no cuenta entonces como sabemos que son 580 personas vamos a poner aquí 580 personas es el 100% 100% entonces aquí vamos a poner 87 personas porque queremos saber del 87% cuántas personas tienen internet únicamente se multiplica 580 por 87 entre 100 nos va a dar más o menos si no me equivoco como 504 entonces 504 personas cuentan con internet entonces ahí está hay que saber interpretar una gráfica de pastel y conocer cómo es la gráfica de la gráfica de pastel finalmente el problema de frecuencias es básicamente son líneas con puntitos aquí es como que pongamos este puntito aquí en medio de esta barrita aquí 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 en los polígonos de frecuencias no hay estas barritas de colores nada más quiero que ustedes vean que el polígono de frecuencias se construye a partir de barritas pero el polígono no tiene ahorita les voy a poner un ejemplo de un polígono de frecuencias sin esas columnas entonces vamos a interpretar este polígono de frecuencias nos dicen que de 28 a 30 kilos se encuentra 6 personas de 32 a 34 se encuentra de 32 a 34 que es esto se encuentran 8 personas y así sucesivamente en el cual si ustedes se dan cuenta este 28 a 30 es un intervalo este viene siendo otro intervalo y así sucesivamente ahora hay otro polígono de frecuencias ese no tiene las columnitas que como les dije el polígono de frecuencias no tiene columnitas entonces vamos a interpretar esta gráfica que nos quiere decir puntaje que obtuvo cada participante aquí está entonces vamos a ver 15.3 tuvo esta esas dos personas aquí está 15.6 tuvo como si 6 personas o 5 por aquí aquí está y si ustedes pueden ver eso es básicamente barretes que hay aquí así entonces este es el polígono de frecuencias hasta aquí termina el video de hoy recuerden que este es un tema bastante fácil pero no se confíen tienen que estudiar tienen que tener ciertos conocimientos acerca de ese tema por mi parte ha sido todo te invito a que te suscribas hasta que le des like compartes activa la campanita para las notificaciones y como te dije comparte esos videos para que yo me motive a seguir sacando videos con respecto a los temas siguientes del exanito por mi parte ha sido todo cuídate hasta la próxima